El contrato no se logro. Retirada. Como si? Tu compañero entro en el MULAG. Tendrá que sobrevivir para volver a desplegarse. Vamos a tener que ayudar. Un combate. Esto me queda. Si, ahí están los 4. Un compañero listo para volver a desplegarse. Colta ya, me voy a quitar. Es por debajo. Hay que entrar como tres zancudos. Tu compañero entro en el MULAG. Peleará para poder redesplegarse. No, no, no. No, no. No, no. Que pasa bro? Que pasa? No, no, no. No, no. No, no. Ya viene la entrega de armamento. Vuelve, no lo volviaron. Ya? Que pasa. Ahora está en camino hacia la base. Dale para allá otra vez La gente está echando humo No, que ahí van, mira ¡Ay, ay, ay! ¡Me vio! ¡Aquí va a un momento! ¡No puede ir a la cabeza! ¡Aaah! 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 Bueno... ¡Aaah! 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 ¡Aah! La madre, viejo, que te pasito. Vejo aquí dándole con el insano, a ver qué es lo que surre ahí, viejo. Vónganle, haciéndolo, cateo. Trae la cama. Todo lo que pasó. Vale, viejo, venga ya, costa. ¡Venga, viejo, gratis! Ajá. Bien, hay años, creo. ¿Escuchas eso a nivel del TILING? ¡Nos dirigimos a la zona de guerra! ¡Prepárense para pelear! ¡Prepárense para pelear! ¡Prepárense para pelear! ¡Muy bien, le están hecho por el arma! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No voy! ¡No voy! ¡Los enemigos están en la zona de la tierra! ¡Miren en cielo! ¡Cuales maldades! ¡Ay, no! No Los quiero listos en tres minutos Pasen las coordenadas Preparados Luz verde Es hora de entrar a la zona de guerra Tomemos el equipamiento y paracaídas Salimos en tres Ataquen cualquier amenaza Tengan cuidado ahí ¿Cómo crees? ¿Qué marca? Bueno Un compañero encontró información Sobre la ubicación del siguiente avance del gas Llevémosla al puesto marcado ¡Rápido! ¡Rápido! Se va a sonar insano viejo pero Necesito que agarremos una Una bicheta de De que nos sigan Porque eso me da más experiencia El pelotón llegó a la zona segura Claro, tengo que aprovechar los olos ¿Qué pasa? ¿Ese es el méndigo? Pasa Estoy aquí subiendo a la information Vamos al troteo Vamos al troteo Clicando carga ¡Oh! del siguiente avance en el mapa Uy Si, si, si Voy para allá Hace la agullita para que crea 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 la tengo 18 hay uno allá loco yo tengo mi placa a la rata, ah no no hay uno para arriba venga se metió para abajo no está aquí conmigo ah 18 flacas si sobrevive se redesplegará y un Un compañero le dieron una patrulla, está regresando a la base No hay tómbos por ahí cerca o qué Ya agarre uno hijo Estos quilombos tenían gente Está bien El gas se acerca, ve a la nueva zona segura Liquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministro El pelotón enemigo te está rastreando, evade y sobrevive Ong machine Era rabia Te dan rabia erro Ahí están plomeando a alguien Ahí viene el gas A ver ¡Uy! 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 Vamos a traer para el gulagos ¡Ahhh! 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 ¡Casa aproximándose! ¡Zona segura reubicada! Pero es que... Por eso es que toda la gente está llorando Por... Cancelar el... El deslizamiento del árbol ¡El árbol se realiza esto! En la pintura Ja jaja Migo, ya no me mandaste nada. Opa, me quelote. Soltan tú los balas. Enemigo entrando en el área. Bien, la ayuda a agarrar contra el pico, loco. Objetivos de la recompensa marcados. ¡Fotas! ¡Fotas! Casi se llevaron ahí. Ey. Me dieron. Larga. Fuera. Puede tener la ratata. Tiene la ratata. ¿Estás aquí arriba? Ya, viejo. Partió. Entregue el armamento. Espera, espera, espera. Vamos, que se va a aquel lado. Ay, creo que se lanzó el de abajo. Ejee. Vaneci. Todo el pelotón está en la zona segura. No. Me lanzó uno por acá, eh. Y ahí ha sido tres elementos, pero... Mita. Ahí está bien. ¡Tienes tiradores enemigos aquí! ¡Tienes tiradores enemigos marcaros! Ahí está bien. ¡Tienes tiradores enemigos marcaros! No se que es Ya 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 me comprendo ¡Mierda! ¡Es lo que es! ¡Es lo que es! Aquí es donde me mataron, mira Justamente allá, me puse atrás de esa caja y el desgraciado me dio en la cabeza No se me imagino Esa es Si no es ese parece ¡Alguien! ¡Alguien! ¡A la descarta porquer estaba aquí! ¡Tiro! ¡Viene! ¡Viene loco! ¡Viene! ¡Por este lado! ¡Ahí viene! ¡No se me mataron! ¡Hay un beso! ¡No se me mataron! ¡A la descarta! ¡A la descarta! ¡A la descarta! ¡A la descarta! ¡Suscríbete! a la mierda, yo estoy como loco quedamos entre los 10 mejores casa acercándose, reubicando zona segura no viejo, yo no alcanzo para allá arriba no, yo no se que salto voy a pegar y loco si, si, yo voy por aquí abajo acalde en la otra cosa me lomatai y yo lo metí que cota me lomatai todo el peloton esta en la zona segura enemigo entrando en el area acalde acalde ¡Vamos! ¡Está por acá! ¡Ey! ¡No murió! Ya todavía seguía haciendo tío, está miedo ¡Jilesio moral! ¡No! ¡Me mató el gas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala, dale! ¡Que viva! ¡Gracias cerca! ¡Ven! 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 ¡P está por ahí, lo estás! ¡Forteste, se lo fueron! ¡Fríscumo! ¡Ven! ¡Bien hecho! ¡Peso muerto ya esto! ¿ square en el rey? ¡Vamos! ¡O cooperado! Bueno, la cuarta, no, la tercera victoria del día. A ver. Inmortal. ¿Mío? Ajá. No, vamos para la base. Adiós. Esta persona es aquí.